Nos hemos reunido con el Buró de la Ciudad de Paraná para avanzar en la reunión que se desarrollará el 15 y el 16 de septiembre en la ciudad. Se hace una reunión a nivel nacional de lugares, sedes de eventos. Es muy importante, van a estar empresarios, universidades, expertos del sector y es de alguna manera el punto de inicio o el puntapié inicial para pospandemia empezar a desarrollar este tipo de actividad. Nosotros en la Ciudad de Paraná tenemos una ventaja cualitativa muy importante, tenemos nuestro centro de convenciones, así que no ha sido una elección al azar que se haya elegido la Ciudad de Paraná por la infraestructura que tiene y también por estar posicionada muy bien a nivel nacional. Así que bueno, estamos contentos, vamos a tener el desarrollo esta semana y por supuesto en el trabajo sinérgico entre el sector público y privado podemos lograr los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y en ese sentido desde el municipio, desde el primer día venimos trabajando concomitantemente con el sector muy bien. Hubo una muy positiva reunión con el Intendente Val con el propósito sobre todo de poner en escena y ultimar detalles un evento de mucha trascendencia que se hace mañana en la ciudad y que tiene que ver con el primer encuentro nacional del turismo de reuniones. Paraná es una plaza fuerte en el segmento del turismo de reuniones y que a partir de mañana es el punto de partida de un segmento que venía rezagado que es el turismo de reuniones. El trabajo entre el sector público y privado acá quedó muy bien plasmado. Nos necesitamos para que a Paraná le vaya bien. Importantísimo para los destinos de nuestro país y fundamentalmente para los burós de todo el país poder regresar al trabajo. ¡Gracias!